¿Qué significa para ti esta década que viene por delante? Estoy súper contenta con mis 60 años. Fíjate que yo pensaba que iba a ser un trauma, pero no. De repente hay un momento en el que no te vemos más como actriz y de repente apareces. Creo que comenzaste, si no me equivoco, de reportera en Despierta América. Fernanda Arau y tú eran una dupla... Éramos el matrimonio, los hermanos, los primos, los amigos, los vecinos. Representábamos él y yo, todo eso, y nos comunicábamos sin hablar. O sea, lo que a mí me gusta es como que estar con el público. O sea, que yo hacía dos shows en uno. Y estar con las chicas y apoyarlas. La gente dice que yo me había vuelto loca, primero, por dejar Despierta América. Segundo, por estar al lado de unas chicas que todas decían, esas te van a quitar el trabajo, esas son las que te van a quitar el trabajo a ti. Y mira, ¿sabes qué? Pues, que me lo quiten. Por ejemplo, la amo y la adoro a Verónica Bastos, pero puede volver loco a cualquiera cuando se pone incisiva. Cómo has manejado tú esa temática. Cara a cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café Cinco Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Hola amigos y bienvenidos a este podcast de Cara a Cara con Rodner. Uno muy especial porque cumplimos un año de tener episodio tras episodio cada semana. Y para esta ocasión tengo una invitada súper especial de lujo. Ustedes saben que el propósito de este podcast es que te inspires escuchando el testimonio de mi invitado o invitada, en el que tú digas, si esa persona pudo, yo también puedo. Y para una fecha tan especial, no podía tener más que a una súper estrella. Una mujer que ilumina con su rostro, con su simpatía, con su carisma. Es una amiga que ha trabajado con ella a lo largo de muchísimos años, que tenemos muchísimas anécdotas, es actriz, empresaria, comediante, mamá, abuela. Y tiene 60 y dice, ¿y qué? Y estoy hablando de mi queridísima Giselle Blondet. Ay, mi amor. Te adoro. Qué bueno que, gracias por esa introducción y qué bueno que ya terminaste porque miras, me iba a apagar la abuela. Y es súper especial, lo sé, por eso te traje este cupcake para celebrar tu primer añito. Gracias. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños cara a cara, cumpleaños feliz. Te adoro. Que sea mucho más. Amén. Voy a hacer un deseo. Voy a hacer un deseo. ¿Cuál era? Que lleguemos pronto al millón de suscriptores. Ya llegamos. Ya tenemos como 130 mil suscriptores. En menos de un año ha sido una locura esto. Sí, y está divino, me encanta. Y lo más lindo es que me ha dado la oportunidad de compartir las historias de mis colegas. Que la gente los conozca más profundamente. Que entiendan todos los problemas que tuvieron que superar para alcanzar el éxito. Tú eres una mujer que yo admiro porque tú a lo largo de los años has sido camaleónica y has pasado como de etapa tras etapa tras etapa y sigues manteniéndote encima de la ola. Y eso es admirable. Y aparte de eso, luciendo estelarmente guapa. Que esos secretos de belleza me los vas a compartir al final de este podcast para que las mujeres estén todas atentas y tomen nota. Pero Gigi, tú acabas de celebrar tu cumpleaños número 60 y lo gritaste a los cuatro vientos. Y mi lema, fíjate, que era la vida en rosa. Justamente estoy de rosa porque yo creo que esa es una de las cosas que ayudan a uno. Cuando uno, aunque todo se vea gris, tú encuentras el rosado en medio de la situación. O sea, que no podemos enfocarnos tanto en las situaciones que a veces aparecen en nuestra vida que son estresantes, intensas, nos preocupan. Todas esas cosas son naturales. Pero yo creo que la clave está en la actitud. En cómo uno, la palabra enfrenta siempre parecería ser fuerte, pero en realidad es cómo uno toma las cosas, cómo uno las maneja, cómo uno nada en ese mar que a veces está bravío. Tú y yo compartimos una historia en común, muy traumática para ambos, que fue la pérdida de nuestras madres. Oh, sí. Ay, tu mamá tan chula. Y de algo. Me emociono porque tu mamá siempre estaba contigo, era tu cheerleader número uno. Y la tuya contigo. Sí, sí. Y yo sé que superar esas pérdidas y esos vacíos no ha sido fácil. Eso lo vamos a hablar más adelante. Por eso cuando se murió mi mamá y yo te veía con la tuya, me da una nostalgia tremenda porque era eso, mami, era mi apoyo más grande. Y para los que no la conocieron, una mujer tan simpática, tan alegre, tan divertida, que ahí te das cuenta que esas cosas se heredan porque tú eres muy hija de tu mamá. Tú también, por cierto, eres muy hijo de tu mamá. Sí. Te lo quería comentar. Sí, en el mejor sentido. En el mejor sentido, por supuesto. Sí, pero son vacíos, difíciles de llenar y por eso a lo mejor me ha pasado en otras ocasiones que muchas de las personas que ven este podcast me dicen estoy atravesando la pérdida de mi madre, de un ser querido y cuando veo como tú hablas y como lo hablas con tus invitados, me da aliento porque a veces no tengo los recursos para hacerlo. Y tú has superado eso de una manera airosa. Y aparte de eso, te tocó vivir un episodio terrible con tu hija mayor cuando dio a luz por primera vez que casi la pierde. Así es. Y le costó tanto trabajo quedar embarazada. Fue algo. Tú sabes que yo cuando miro en el celular, tú sabes que uno empieza a mirar las fotos y vas hacia atrás, me cuesta parar en todo el final del embarazo de ella y todo eso. No me gusta verlo tanto. Claro. Qué cosa más loca. Eso lo vamos a hablar con más detalles adelante, pero gracias a Dios está bien. Gracias a Dios, no, está súper bien. Está súper bien, está con nosotros. Sí. Te ha dado y te ha llenado de enormes satisfacciones. Pero vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti porque además la gente sabe que tú eres, bueno, tú eres como una bandera puertorriqueña. La gente te celebra orgullosamente desde la Isla del Encanto, pero tú naces en Nueva York. Nací en Nueva York, así es. Y a los tres añitos mi mamá y mi papá se divorciaron. Y entonces mamá decidió regresar a Puerto Rico y ahí iba yo. Y ahí ibas tú. Y ahí ibas tú. Y así. Y bueno, y allá cuando me encuentro con mi familia, yo era como media americuchi. Claro. Y entonces a mi tía abuela yo le decía titigrani. O sea, esos nombres, todo era así como... Americanizada. Americanizada. Pero después entonces empecé a hablar de alcapurria y piñones y todo. Y fui más feliz. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, de niña, ¿cómo te afecta a ti el divorcio de tus padres? La separación. Muchísimo. Porque mi mamá y mi papá se peleaban constantemente. ¿Y lo recuerdas? Loca, por supuesto. Yo era loca con mi papá. Y bueno, loca con mi mamá también. Pero yo tenía esta cosa bien de las niñas con su papá. Y yo quería estar con él. Pero ellos tenían esta pelea tan grande. Y como pasa con muchas parejas divorciadas, mami no se lo hacía fácil a él. Él tampoco se lo hacía fácil a ella. Él con la pensión que eran 50 dólares, te comento. Y esos 50 dólares, mami lo reclamaba de mi padre, pues no sé, para molestarla a ella. No sé, ellos tenían un rollo ahí. Un rollo que duró como 20 años. Wow. Y fíjate que, bueno, yo me fui de mi casa a los 16 años. Porque mi mamá se casó con mi padrastro, el que yo adoré y que en paz descanse y lo quiero muchísimo. Pero él era alcohólico. Entonces él tenía estas cosas que pasa con las personas que son adictas al alcohol. Y le hablaba feo a mi mamá, me hablaba feo a mí. Cuando estaba ebrio. Cuando estaba ebrio, porque cuando no era divino. Él me llevaba al cine y tengo muchos recuerdos lindos de él. Pero eso yo no lo podía soportar. Y un día tuvimos una discusión porque yo estaba viendo televisión y él llegó y él se servía su trago y se sentaba siempre en el mismo lado del sofá a ver ahí sus, no sé, sus programas. Y yo estaba acostada en el piso así viendo y él vino, se paró, no me dijo nada y cambió el canal. Y yo me levanté y le dije, ay Dios mío, tú sabes cuál es tu problema, que tú te crees que tú eres el mundo y nosotros somos satélites girando a tu alrededor. Te imaginas que él no lo tomó muy bien y se me fue detrás y yo me fui al cuarto y entonces él trataba de pegarme que nunca lo había hecho. Y yo ahí forcejeando, entonces vino mi mamá y él sin querer, pues en toda la cosa, mi mamá se fue hacia atrás, se golpeó la cabeza. Mi hermanita era chiquitita, entró, estaba llorando y yo me escapé. Me monté en el carro y le dije a mi mamá, le dije, yo no entiendo cómo tú puedes seguir aquí. Y ella me dijo, algún día lo entenderás y créeme que lo entendí. Entonces me fui a casa de mi madrastra que se había separado de mi papá y ahí estuve unas cuantas semanas y después de eso ya me fui a vivir con unas amigas primero. Y ya a los 17 años, más o menos, mi mamá firmó un contrato de renta para un apartamento para mí porque yo trabajaba desde los 14. O sea, me compré mi primer carro, yo me alquilé mi apartamento, todas esas cosas. Pero tiene que haber sido duro para ti como hija decir, mi mamá está escogiéndolo a él sobre mí en ese momento. Es que yo no pensé eso. ¿No? No. Yo lo que pensé fue, mi mamá se maltrata. Mi mamá es capaz de aceptar y yo pensé, todo porque ella no trabajaba y todo, todo porque ella piensa que no puede trabajar. Ella está aceptando esto y no se vale. Me molestaba porque mi mamá y yo pasamos muchos años juntas solas. Yo dormía con mi mamá. Éramos, nosotros éramos uña y carne. Y de momento yo cedo ese espacio que era mío para que mi madre tenga pues su relación con su pareja y resulta que ella se dejaba hablar así. Entonces, teníamos esa relación un poquito, yo estaba medio rebelde con eso y seguía los problemas con mi papá. Bueno, imagínate que mi papá no me pudo entregar en mi boda. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo… Tú te casas de 18, si no me equivoco. Yo me caso a los 18 años y mi mamá me dijo… No me estoy quedando de mami, por cierto. Estoy contando una historia porque ella hizo lo mejor que pudo. O sea, si hay alguien que me adoraba, era mi mamá. Pero ella me dijo, si tu papá va a la boda, yo no voy. Y mi padrastro me dijo, yo te pago todo lo del banquete y no sé qué de la boda, pero tu papá no puede estar ahí. ¿Y tú sabes qué? Yo le dije, ok, bueno, pues será. Y así fue. Mi papá no fue a mi boda. Me entregó mi padrastro. Mi padrastro bailó conmigo en mi quinceañero. No pudo ir mi papá tampoco. ¿Y tu papá qué te dijo? ¿Cómo abordaste esa conversación con tu papá y decirle, papi, no puedes venir a mi boda? Es que yo no recuerdo esa parte. Con lo de la boda, no sé cómo le dije o si fue que mi mamá… Yo no sé. Yo desde… Lo que yo recuerdo es a partir del nacimiento de mi hija. Porque mi papá estaba enloquecido con mi embarazo. Entonces, cuando doy a luz y viene el bautizo, que yo la bauticé bebecita, mi mamá me dice, si va tu papá al bautizo, yo no voy. ¿Otra vez? Otra vez. O sea, ni siquiera la niña fue como hacer una tregua por la niña. Y yo, ¿tú sabes qué hice? Fuimos a comer a un restaurante, no me olvido. Y saliendo del restaurante, antes de montarnos en los carros que los trajo el valet, yo le digo, papá, te tengo que decir algo. Es que no vas a poder ir al bautizo de Andrea. Porque es que si no, mami no va a ir. Y mi papá empieza a llorar. Yo nunca me pude quitar esa imagen de mi cabeza. Mi papá llorando, llorando. Estaban en el bautizo. Mis tías, las hermanas de él, todos estaban menos él. Y yo, yo me sentía tan mal, tan mala hija, mala persona. Y yo dije, pero ¿cómo yo acepté algo así? Es que mi unión con mi mamá era tan grande, era, o sea, que yo no sabía cómo llevarle la contraria a ella. Pero también para contextualizar, Gigi, ¿tú tendrías, a qué diste a Lucho? Yo tenía, no, yo tenía 20 años ahí. Pero todavía. Era una niña, bueno, los 20 años de antes, no son los 20 años de ahora. Claro. Pero igual, cuando ella va a cumplir su primer añito, yo me acuerdo que yo hablo con mi tía y le digo, Titi, yo no puedo permitir esto. O sea, es que no, yo no quiero esto para mi hija. No. Otra vez mi mamá me dice lo mismo. Y yo le digo, no va a ser así. Yo voy a planificar el cumpleaños de mi hija. Hice una exageración, que eso no se debe hacer. Digo, hay un montón de gente que lo hace. Pero, Dios mío, yo le hice un bosque encantado con unos dulces gigantes. Dios, yo no sé. Ella, Andrea, ni se acuerda ni nada, pero estaba bello. Y entonces yo me armé de valor. Y por mi hija, porque yo dije, ella no va a vivir esto que viví yo. Claro. Yo fui donde mi mamá y le dije, mira, mami, ¿sabes qué? Es el cumpleaños de Andrea y, pues, por supuesto, yo quiero que vayas. Pero también voy a invitar a mi papá. Pero si tú no quieres ir, me va a dar mucha tristeza, pero no vayas. Tomaste tú las riendas. Y le dije, y tampoco quiero escuchar nada más de mi papá. Porque mi papá era un poquito mujeriego, tú sabes. Y mi mamá me hacía todos los cuentos. Entonces yo vivía en esta angustia de todo lo que... Entonces fui donde mi papá. Y le dije lo mismo. Le dije, mira, es el cumpleaños. Yo quiero que tú estés. Va a estar mami, que ellos eran el gato y el perro. Y no quiero que me hables más de mi mamá. ¿Y se comportaron? Es que fue peor que eso. No, no, no. Peor. Se hicieron amigos. ¿Ahí? Sí. Ellos cuando se miraron como... Y no pasó media hora que eran los mejores amigos y yo quería agarrarlos a los dos por el pelo. Porque cómo es posible que yo hubiera esperado 20 años donde de verdad... Yo creo que eso me marcó de una manera en mis relaciones increíbles. He tenido que trabajar hasta hoy. Eso que me pasó y que bueno, no es que ellos lo hicieron a propósito, pero son cosas que ocurren. Pero te agradezco que lo digas, Gigi, porque muchas veces los padres sin querer, con sus patrones de conducta, marcan a los hijos. Siempre. Es así, siempre. Claro, me imagino que todos los mujeres entonces creciste desconfiando de los hombres o con temor de repetir el patrón que habías visto en tu hogar. Mi mamá me decía, los hombres son un botón mal pegado. O sea, que yo siempre que estuve en una relación, pensaba que en cualquier momento se iba a ir como le hizo mi papá, mi mamá, etc. Pero nada, yo procuré que mis hijas y mi hijo, pero sobre todo mis hijas, porque siendo mujeres yo no quería que repitieran lo mismo que yo. Y yo siempre les dije a ellas, ustedes tienen el derecho de escribir su propia historia, no tienen que hacer las cosas igual que yo. Y lo han hecho bien, déjame decirte. Y también les pedí perdón por muchas cosas, porque como tú dijiste, uno no se da cuenta. Y hay cosas tan sencillas que marcan a nuestros hijos como, oye, ese cuarto tuyo siempre está desordenado. No hay manera, es que tú no sabes lo que es estar ordenado. Y eso ya te queda como, tú sabes lo que es que tu madre, tu padre, que son tus figuras más importantes, que más peso tienen en tu vida, te digan que tú no eres capaz de hacer algo tan simple como recoger tu habitación. Entonces, así diferentes cosas. Y yo me fui dando cuenta porque empecé a preguntarme contra, pero si yo me caso enamorada con la intención de estar con esa persona toda la vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no he logrado mantener una relación saludable? Porque si no es saludable no quiero estar ahí. Porque lo loco es que mi relación menos saludable, yo me quedaba y se me hacía difícil irme. Mira qué cosa más loca. Pero fíjate lo que estás diciendo, Gisela, a lo mejor, y lo veo esto yo a la distancia, desde luego, a lo mejor ese primer matrimonio, tú ya a los 18 años que eras una bebé, considerando, estabas buscando escapar quizás de la situación en la que te encontrabas y buscar una figura paterna en tu pareja, pero no era quizás el hombre con el que ibas a compaginar. No, lo hablamos el otro día. Sí. Esto, obvio, no se lo he dicho a nadie, pero pasó algo bien bonito, que estábamos en, vino mi ex, el papá de Andrea, vino con su novia y estábamos en la casa de Andrea todos y tuvimos un momento donde yo le estaba diciendo, estoy bien contenta de que esté, pues yo lo adoro, estoy bien contenta. Mi hija siempre le decía, ¿tú estás segura, mami, que ustedes dos estaban en el mismo matrimonio? Porque yo siempre ahí, dile a tu papá que le mando muchos besos, yo lo quiero mucho. Y ella, bueno, mi papá no dice lo mismo de ti. Y yo, ¿pero por qué? Y entonces me enteré por qué. Y yo le dije, hoy estoy feliz de verlos así, no sé qué cosa. Y yo le dije a ella, mira, lo que pasa es que yo me casé con él, yo tenía 18 años, yo no tenía la madurez en la cabeza y él mucho mayor que yo, 10 años. Ah, si te llevaba 10 años. 10 años, por eso lo de papá. Y entonces le digo, bueno, imagínate, yo no sabía lidiar con las situaciones normales de un matrimonio, no tenía la madurez y aparte yo trabajaba en un medio de trabajo, ¿no? Pero en esa época estaba haciendo las novelas, yo era la damita joven de las novelas y me ponían romances con los galanes y todo y él se volvía loco. De los celos. Y no, y entonces él me dice, yo le dije, y bueno, es que nuestro carácter en realidad no era para que estuviéramos casados. Luis y me dijo, no, pero además de eso, y me empieza a contar que a él le mandaba a la gente, él era joyero, es joyero, pero en esa época le mandaban recortes de las revistas, de los periódicos, le decían cuernudo, bueno, le hacían barbaridades, él perdió clientes, era una cosa loca y yo, pero Luis, ¿por qué tú no me dijiste eso nunca? No entiendes lo mal que yo me siento, perdón, le decía perdón que por mi trabajo y que yo ni siquiera pensé en lo que tú me estás diciendo ahora, ¿te hice daño? Y él, no, porque han sido muchos años. Sí, me dio refunfuño en él. Y entonces yo le dije, pero ok, pero perdóname, de verdad. Y entonces me dijo, no, no, está bien, está bien, ha pasado ya mucho tiempo. Yo, pero me lo debiste haber dicho antes, mira todo el tiempo que hemos perdido. Y yo le dije, espero que me quieras mucho y que por lo menos me dejes un besito y un abrazo. Y la novia, yo creo que ustedes se deben dar un abrazo y un beso, ahora mismo una mujer excepcional. Y entonces nos abrazamos, nos dimos un beso y yo le dije, yo te quiero mucho, Luis, tú lo sabes. Yo, yo también te quiero a ti. ¿Quién tomó la decisión de divorciarse? Yo, por supuesto. ¿Y siempre estás divorciado tú de tus maridos? Bueno, ¿por qué lo dices con esa cara? ¿Te arrepientes de haberte divorciado? Bueno, me arrepiento de no haber pensado mejor cuando me casé. Muy buena respuesta. Claro, porque las señales estaban ahí. Ya. Y yo les pasé por el lado y yo tenía ese pensamiento de ese, el que todas tenemos de, total, yo lo cambio. Eso es que seguro es así porque tuve un trauma de la niña y todas nos creemos psicólogas. Y la realidad es que no, nadie cambia. Entonces, si tú vas a estar con una persona, nadie es perfecto porque la otra persona tiene que pensar lo mismo de uno. Obvio. Bueno, tampoco es que uno es una monedita de oro. Pero, pero este, estoy feliz porque tengo a mi hija, obviamente. Y él es una persona divina, pero si yo hubiera pensado como debía ser, no tenía lógica casarme con él. Si tuvo lógica casarme con Harold, mi segundo, bueno. Eso lo conozco muy bien. El tercero, pero en realidad el segundo, era una persona que yo, con la que yo no me quería casar. En ese yo hice algo como una, yo me creía que yo era un personaje de una novela. ¿Qué edad tenías cuando te casas por segunda vez? Yo tenía veinti, veintiún años. O sea que fue relámpago, o sea, divorciando. Yo me divorcio, ajá, y me reencuentro con este actor, que en paz descanse, que, bueno, yo vivía platónicamente enamorada de él desde los ocho años. ¿Quién era? Luis Abreu. Y yo, o sea, imagínate, él fue realmente el que me dio mi primera oportunidad en el teatro, porque yo iba a caminar por los pasillos de Telemundo en Puerto Rico. Él estaba haciendo una novela en Puerto Rico, y entonces yo iba a ir con mis dos amiguitos a caminar por los estudios, y él estaba ahí, estaban en el break de escena. Él estaba estudiando, yo creo, y entonces lo saludamos, imagínate. Yo tenía hasta un póster de él en mi casa, estaba la pandilla y él. Y entonces empezamos a conversar, y él dice que él está buscando a una niña para una obra de teatro infantil. Y ellos empiezan, ella es actriz, ella es actriz. Sí, los tres éramos actores. Y entonces yo les dije, sí, pero mi mamá no me va a dejar, yo tenía 14 años. Mi mamá no me va a dejar porque mi mamá, ella no me da permiso. Y entonces él dice, pero ¿por qué tú no traes a tu mamá? Y entonces, y bueno, mi mamá habló con él y me dieron permiso. Y así comencé a... O sea que tú estás, vamos a decir, platónicamente enamorada de él desde los 14 años. Desde una niña más chiquita. Más chiquita todavía. Claro, yo veía a mi madrastra, veía una novela que se llamaba La Mujer Prohibida. Y entonces él era el médico en esa novela. Y ella me sentaba en una banquetita así del piano. Y yo me sentaba ahí mientras ella planchaba la ropa de mi papá. Entonces yo estaba ahí sentadita viendo la novela y yo estaba enamorada de él. Y después cuando ya tenía 14 años y yo lo veo y encima va a Puerto Rico. Yo, Dios mío, mi príncipe. Claro. Y ese sí, bueno, como 17 años mayor que yo. Y entonces yo... ¿Te llevaba cuánto, perdón? Como 17 años, 18 por ahí. Pero así era mucho. Mucho. Pero bueno, ya a los 21, ya divorciada, con una hija, ya era como que, bueno, no importa. ¿Cómo manejaste la situación? Pues lo que pasa es que cuando él se entera que yo me divorcio, empieza a escribirme a través de una amiga que tenemos en común. Y me empieza a mandar cartas y no sé, muchas cosas que tú sabes que, sobre todo cuando uno está vulnerable, has pasado por una situación difícil. Y él es una persona que significaba para mí mucho porque, imagínate, desde niña, pues como que me confundí, la verdad. Y entonces, imagínate, dejé plantado a un productor muy importante para hacer una novela en Argentina que era María de Nadie, que fue la novela que lanzó a Grecia Colmenares. Correcto. En Europa y todo eso, esa novela yo había firmado el contrato y todo, pero después lo dejé plantado. ¿En serio? Ajá. ¿Por casar? No, porque él me dijo, Luis me dijo, no, pero ¿por qué mejor no vienes a Venezuela? Haces una novela acá y acepté hacer Cantaré para ti con Guillermo Dávila en Venezuela, que me pagaban menos de lo que me iban a pagar allá en Argentina. Decisiones del corazón, Darni, y no en la cabeza. Y sobre todo que cuando lo vi, me impactó mucho porque él tenía vitíligo y él era un galán de las novelas. Y cuando yo lo vi, yo me quedé como, no sé, me dio mucha tristeza. Y esto es una historia que casi nunca me gustaba contarla porque yo siempre pensé que sonaba como una novela y que nadie me iba a creer, pero es la verdad. Me sentí con un compromiso con él. Él me pide que me case con él. Y yo me quiero morir porque yo no me quería casar con él. Y él me dice que si yo no me caso con él, él no iba a querer su vida. ¿Ok? Wow, pero también qué presión. Y además de eso, cuando yo llego, él no tiene trabajo. Entonces yo exijo a la benedición en ese momento que le den trabajo a él. Y él, bendito de Luis Jerónimo, Max, sus hijos, si ven esto, saben que yo estoy contando esto, pero él es un excelente padre, fue y sus hijos, yo los amo a sus hijos. No, pero es parte de tu historia. Pero, o sea, él se tenía que poner como una capa así de maquillaje para taparse y, tú sabes, emparejar su piel. Y yo decía, era un galán y lo difícil que era para el excelente actor. Entonces, cuando él me dice eso, yo le dije que sí. Y en Venezuela había que poner como unos edictos, no sé por cuántos días, para que te dieran el permiso de casarte, ¿no? No sé si era porque yo era extranjera, pero eso como que pasó muy rápido. Yo no sé qué conexiones tenía. Cuando yo abrí los ojos, yo estaba en la casa de, o sea, Guillermo González, Luis Guillermo González. Sí, Guillermito González. Y ahí fue la boda. Y yo llorando en el baño. Yo llorando porque yo no me quería casar. Llorando. Y él me tocó la puerta y me dijo, hay que llamar a tu mamá para decirle. Y yo llamé a mi mamá y le dije a mi mamá que me iba a casar. Y mi mamá empezó a llorar. Y mi padrastro vino al teléfono y dijo, no te cases. Yo te mando un pasaje. Tú no tienes que casarte. Y yo le dije, no, no se preocupen. Yo la... La heroína, la heroína, la heroína. Yo le dije, no se preocupen. Yo estoy bien, yo estoy bien. Pero fíjate que te agradezco primero que cuentes esa historia porque yo creo que muchas veces, sobre todo las mujeres, se encuentran en situaciones vulnerables en las que se sienten obligadas a casarse y cometen un error. No sabemos decir no. No sabemos decir no. Y dentro de este cuadro que yo veo que está, bueno, hay un poco de lástima. Mucho agradecimiento. Agradecimiento. Tengo también un poco de responsabilidad de decir, si yo le digo que no y este señor arremete en contra de su vida, ¿cómo cargo yo eso sobre mí? Sobre mi conciencia. Pero tienes que haberla pasado muy mal en ese matrimonio. Muy mal. Muy mal porque él tenía una situación de alcoholismo. Este, quizás también todo lo de su enfermedad era difícil para él. La pasé muy mal. Muy mal. Muy mal. Por eso es cuando tu mamá te dijo, en algún momento lo entenderás. Cuando tú le dijiste. No, pero no fue ahí. Ah, pero ¿cuánto? No fue ahí. Lo entendí. Fue después. Fue después. ¿En serio? No, pero ahí pasó algo bastante dramático y ahí decido que ya no quiero estar con él y entonces mi mamá viene de Puerto Rico, va a Argentina para estar conmigo y así, bueno, me quedé sin dinero, nada, porque mi dinero estaba en una cuenta con la que él se quedó y bueno, y así. No importa. Eso me enseñó mucho y yo nunca he tenido miedo a empezar de cero, porque me ha tocado hacerlo más de una vez y mira, yo digo, olvídate, si lo hice una vez, lo puedo hacer dos, tres, cuatro, yo siempre miro hacia adelante. Y así ha sido. Claro. Porque tú alcanzas el éxito y la fama como actriz, trabajas hasta en Hollywood, en películas, todo. De repente hay un momento en el que no te vemos más como actriz y de repente apareces. Creo que comenzaste, si no me equivoco, de reportera. En Despierta América. Los primeros dos meses yo hacía el segmento de familia en Despierta América. Y que llega allí ya a Despierta América, para los que no lo sepan, el programa matutino más longevo de Habla Hispana en los Estados Unidos, a la cadena Univisión. Y encuentra ahí una familia televisiva inolvidable. ¿Ahí tú estabas? Yo estaba ahí, yo trabajaba ahí en ese momento de productor de línea, por cierto. Ah, exacto. Que le has hablado por el oído, con Fernando Arau, y Fernando Arau y tú eran una dupla. Éramos el matrimonio, los hermanos, los primos, los amigos, los vecinos. Representábamos él y yo, todo eso, y nos comunicábamos sin hablar. Sí, no, y era, es que tú los veías y te morías de la risa nada más de verlos. Sí, 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 sí. Y te consagras como en la mamá de los latinos en Estados Unidos en las mañanas. Ese era tu rol. Una mamá divorciada, con tres hijos, y que, como que me hice el propósito de hacerle ver a las otras mujeres, y sobre todo en esa época hablábamos mucho de que todo era más, como que nos juzgaban más cuando estábamos divorciadas y toda la cosa, y como que ya no te puedes enamorar otra vez, nada de ponerte falda corta, nada de, porque tenías hijos, divorciada, etcétera. Y no, yo mira que peleé con María García Márquez, que la adoro, pero yo le decía que no, porque yo no soy esa mamá, así, toda sumisa, yo no soy esa. Y nada, yo creo que eso fue bueno para mí, y pude llevar ese mensaje que yo tanto quería, de que uno tiene que ponerse como prioridad en su vida, y que uno tiene el derecho a ser feliz, a quererse, a consentirse, y con tus hijos y todo. Uno puede ser buena mamá y ser mujer. Claro, y lo hiciste extraordinariamente bien. Ahora, fue una etapa que se cerró. También yo creo un poco, y esta es mi observación muy personal, cuando uno trabaja en un elenco donde hay tantos talentos, llega un momento en que te hartas, creo yo. Porque uno necesita como brillar con luz propia, no sé cómo explicarlo. Y llegó el momento en el que tú te deslindas de Despierta América, y te conviertes en la presentadora de nuestra belleza latina, y es como nuevamente un resurgir, otra Gigi. Una decisión, o sea, yo me tomó dos años salir de Despierta América, y no porque me hubiera cansado o porque no me gustara. Es que yo siempre pensaba que en algún momento algún productor iba a decir, este programa hay que refrescarlo, porque ya lleva mucho tiempo, y yo dije, yo no quiero estar cuando vayan a querer refrescar este programa, te lo aseguro. No, 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 yo me voy antes. Porque yo siempre soy muy inquieta, y siempre quiero estar haciendo algo diferente. Y yo dije, no, yo estoy aquí, me gusta y todo, pero ya quiero hacer otra cosa. Y me tomó dos años que me dijeran, o sea, me dijeron, sí, 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 ya mismo te vas, y pasaba el tiempo y no me dejaban ir. Porque en paralelo hacías las dos cosas en algún momento. No, me voy de ahí y empiezo a hacer historias para contar con Don Francisco. Con Don Francisco, con Don Francisco, pero ese proyecto al final no se dio porque, bueno, la parte, había una parte dramática que la hicimos, estaba bien chévere, pero la otra parte que era un poco el estilo de esa época, que era lo de Laura en América y todo eso, realmente a mí no me... Eso no pecaba conmigo. Y entonces no hacemos eso, y yo entonces empiezo a hacer con María López historias para contar, pero entrevistas. Entonces, eso me encantaba. Así entrevisté, pues que sí, a Pepe Aguilar, a Juane, Paquita de la del Barrio, a Damari, todas estas entrevistas que me fascinaron. Me fascinaron. Y de ahí después viene lo de nuestra belleza latina, que para mí era mágico. Era el sueño de mi vida. O sea, lo que a mí me gusta es como que estar con el público, que yo hacía dos shows en uno, y estar con las chicas y apoyarlas. La gente dice que yo me había vuelto loca, primero, por dejar Despierta América, segundo, por estar al lado de una chica que todas decían, esas te van a quitar el trabajo, esas son las que te van a quitar el trabajo a ti. Y mira, ¿sabes qué? Pues que me lo quiten. Porque es que hay un lugar, un día y una hora para todo el mundo. Sí, es cierto. Entonces, yo no puedo basar mis decisiones y mi vida por el miedo a que alguien venga a quitarme el trabajo. Yo me siento súper orgullosa de todo lo que hacen mis reinas, porque las mías y las que no son mías, son mías. Son tuyas, es verdad. Además, tú conquistaste el público porque la gente te vio ya en el rol de mamá activo. Porque siempre fuiste, además, consejeras, les dabas de tu luz para que ellas brillaran. Y yo creo que eso es algo que todas, desde Alejandra Espinosa, que es la primera, en fin, a todas las que pasaron junto a ti, te guardan un especial cariño. Y yo a ellas también, mucho. Me preocupo mucho cuando las veo, siempre estoy pendiente. Me comunico con algunas de ellas, a veces a través del Instagram. Me gusta cuando me escriben. Y mira, Leida, por ejemplo, que no tiene nada que ver conmigo porque ella no estuvo en mi temporada. Es como si fuera mía. Yo estoy pendiente a ella. Ella, me gusta que tenemos esa conexión donde ella me pregunta las cosas, las consultas, grady y todo. Yo, para mí, esa es una experiencia que ha sido tan y tan linda. Sí. Y yo salgo a la calle, ha pasado mucho tiempo, y bueno, y después Alejandra hizo un excelente trabajo como animadora de Nuestra Belleza Latina. Pero yo quiero decirte que yo salgo a la calle y la gente me sigue presentando a sus hijas. Obvio. Y que yo opino, y que sea, puede ser Nuestra Belleza Latina. Y mira, tómate la foto con ella. Muchas personas de Cuba que veían el programa allá y se mudan para acá. Cuando me encuentro con ellos, este fin de semana en un restaurante me acaba de pasar. Es una cosa que vienen y dicen, Nuestra Belleza Latina. Y yo, hola, ¿cómo estás? Ay, pero yo me tengo que tomar una foto contigo. Y yo, sí, mi amor, lo que tú quieras. Y nos tomamos la foto. Eso es algo muy lindo. Es muy lindo. Es muy lindo el cariño de la gente. Además, es muy, bueno, también, y esto lo digo con muchísimo respeto. Yo pasé cinco años en El Rojo Vivo y a mí la gente me paraba en la calle y me decían, ay, el del corte y la flaca. Yo decía, pero si tengo cinco años en El Rojo Vivo. Claro. Es una cosa loca que es inexplicable. Pero también creo que para ti fue también duro, me imagino, abandonar ese proyecto, ¿no? Sí, muy duro. Tanto que yo no sé si la gente sabe, bueno, Nelson, que en paz descanse, que se convirtió en el productor ejecutivo de ese show. Cuando ya yo no estoy, nosotras veíamos el show juntos en el teléfono. Y yo le daba mi opinión de las cosas y le decía, esto me encantó, lo que hiciste. ¿Qué tú crees si haces esto o lo otro? O sea, mi mamá, yo sabía que mi hija era loca, de verdad, le faltaban unos tornillos. ¿Cómo va a ser? Se lo dije que iba a perder ese trabajo y después ella viene y ahora también le da consejos. Pero es que tú sabes que yo pienso que uno está donde uno tiene que estar y que, pues, me pasó eso. Eso no fue una experiencia agradable porque para mí eso era como mi bebé. Fue un experimento que hicimos todos juntos. Pero, no sé, yo a través de Nelson y nuestras conversaciones, yo vivía eso y me gustaba cuando las cosas quedaban bien. Y después pude hacer otras cosas. Hice Pequeños Gigantes USA e hice cosas diferentes. Claro, claro, pero siempre, no sé, queda como ese mal sabor de boca cuando sientes tú que no hay motivos realmente de peso para un cambio cuando algo está funcionando. Y dicen que todos los cambios son buenos. Yo, en mi opinión, considero que no todos. Bueno, siempre aprendes de los cambios. Ah, no, definitivamente. Que te vaya bien o te vaya regular con una decisión que tú hayas tomado, uno siempre aprende. Pero, en este caso, una de las cosas que uno tiene que aprender es que, y darse cuenta que uno no lo puede controlar todo. Entonces, lo que no está en tus manos, lo que tú no puedes controlar, tienes que fluir. Ya. Y tienes que decir, ok, bueno, pues, no puedo hacer nada, voy a lo próximo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Y, a veces, nos hacen hasta un favor. Bueno, sin lugar a dudas. También voy a dar fe de Giselle Blondet. ¿Qué habré hecho? No, al contrario, lo que no haces. Ah. Ella tiene una capacidad enorme de discreción, de no hablar mal. Ni de las personas con las que trabajas, porque yo sé que te ha tocado trabajar con gente difícil de trabajar, pero tú de esa boquita no sale nada. Bueno, tengo a mis psicólogos, tengo a mis psicólogas y mis psicólogos que son con los que yo hablo, porque todo el mundo tiene que hablar, imagínate. Tienes, debes tener un inner circle, un círculo así de mínimo, porque de ahí no sale. Sí, es verdad. De ahí no sale. Y siempre, y siempre te has, te has reinventado. Quiero tocar y volver rápidamente al punto del matrimonio con Haro, el papá de tus dos hijos, cuando creo yo que finalmente encuentras el amor. Me casé súper enamorada, sí. ¿Qué pasó ahí en ese matrimonio, entonces? Primero que creo que yo fui, quería como resolver problemas que no eran míos, para empezar. Ya. Había unas situaciones de, que si la pensión, que si con su exesposa, a la que le tengo mucho cariño, de hecho. Pero en ese momento, acuérdate que uno no tiene, no sé, la madurez, no sé, otra vez la madurez es tan importante. Sí, pero eso solamente viene con el paso del tiempo. Y acuérdate que yo venía de un divorcio donde mi mamá y mi papá se peleaban todo el tiempo. O sea, que yo no tenía una referencia donde era peace and love, una relación con un ex. Entonces, o sea, yo me caso y cuando nosotros llegamos, vamos a vivir en mi apartamento y en el buzón hay una demanda para aumento de pensión, considerando mi sueldo. Eso fue lo primero que ocurrió y entonces yo me puse, porque me parecía injusto. No porque yo no quisiera compartir nada con los hijos de él, si yo los adoro y yo les compraba cosas y los ayudaba y todo eso, pero no me estaba bien. Entonces, él como que la actitud de él, porque él es muy pasivo, él es encantador, la verdad, pero yo no, no, a mí me desesperaba porque yo sentía que no, no estaba protegiendo a nuestra relación y la familia. Y eso me desencantó. Entonces, no sé, como que perdí, como era yo la que llamaba a la abogada, era yo la que, era como la que estaba pendiente de todo. Eso a mí no me correspondía, sinceramente. Y te habrá agobiado también y frustrado. Y mucho, mucho, porque además yo lo veía y yo decía, pero ¿por qué no haces nada, Dios mío? Pero tú no ves lo que está ocurriendo. Y de verdad que eso no es para nada bueno. Lo aprendí y se lo digo a las personas que estén divorciadas y yo sé que es intenso muchas veces, yo sé que las relaciones no son fáciles, pero eso para mí es un no, no, no nos podemos meter en los problemas. Mira, ¿sabes qué? Si te molesta mucho, no te cases. Si te molesta mucho, esa no es la persona para ti, porque no puede ser. O sea, tú no puedes ir ahí a meterte en un problema que no es tuyo. No, no y no. Y entonces... Y ahí fue cuando tu mamá te dijo, ay, entenderás, fue con él. No, todavía. Bueno, eso te lo digo en otro episodio, en otro podcast, porque eso fue después. Pero sí, muchas veces pensé en que si yo hubiera tenido las herramientas para poder entender lo que estaba pasando, cómo yo tenía que, qué yo podía hacer, cómo manejar estas emociones que yo tenía, quizás la historia hubiera sido diferente. Y por eso, después de una relación donde por fin entendí lo que mi mamá me quiso decir, empecé a trabajar en mí. Y mucho, Rodney, mucho, 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 porque aunque uno tiene sus valores, sus principios, no quiere decir que tú seas buena o mala persona, no tiene nada que ver, tiene que ver con que uno tiene que sanar. Y uno cree siempre que ha sanado. ¿Qué es lo que tengo que sanar yo? Ya, mira, no, no, uno tiene que entender, porque la culpa no es de nadie. Porque la responsabilidad es de todos. Entonces, mi parte de mi responsabilidad no estaba cubierta. Y he trabajado mucho y he entendido tantas cosas de mi papá, de mi mamá, de mí, de mis hijos. Y creo que por fin, a los 60 años, estoy lista. Es que es lo que estoy escuchando con gran admiración, por encima de todo, que reconozcas que somos un trabajo en progreso. We're a work in progress. Siempre, siempre. Y me da risa porque Ernesto me dice, es que a veces yo no sé exactamente cómo tú te sientes. Y yo lo que me pasa, y esto es lo que he aprendido con el tiempo, es que yo nunca quise como que darle dolores de cabeza a mi mamá. Y fíjate las cosas que estoy entendiendo ahorita a mi edad. Entonces yo no me gusta compartir los pesares, porque digo, yo puedo con los pesares solo. Pero luego se te cambia a ti tu estado de ánimo y no te das cuenta. Y te haces una película tremenda. Ya, ya. Pero bueno, gracias a Dios. Pero, ¿cómo que bueno? Gracias a Dios. Ahora era cuando yo empezaba a entrevistarte a ti. No, por eso, por eso cambié la, cambié, hice aquí el pivot y la vuelta. O sea, gracias a Dios, Harold te deja dos hijos maravillosos. Bellos, divinos. Que son también fantásticos. Pero tú atraviesas un episodio muy terrible con tu hija mayor. Sí. Que ella le dio un infarto cuando estaba con su primer embarazo. Después de, dos semanas después de haber nacido Liam. Que tiene que ser el momento más feliz de tu vida cuando nació y el momento más terrible. Sí. ¿Cómo viviste, atravesaste el hecho de que tu hija estuviera en algún momento fuera de este planeta? Pues, yo sabía lo que era la fe. Sabía lo que era creer en Dios y rezar y todo eso. Pero la verdad es que no comprendí lo que era y el valor que tenía y la fuerza que tenía hasta ese momento. Realmente fue mi fe la que me ayudó a pasar ese momento tan difícil. Y todo esto me dio una lección de humildad muy grande también. Porque cuando todo esto pasa, que yo no entiendo nada. Y yo creo que ese fue el momento donde hice el clic ahí con papá Dios. Cuando me dicen que la están llevando. Yo estoy en el carro. Y alguien del hospital me dicen que la están llevando para hacerle una operación del corazón o algo así. Yo, ¡están equivocados! No, es la cesárea que se acaba de hacer. Porque la llevaban a un hospital que por... Era como que toda la gente hablaba de ese hospital en ese momento y hablaban mal del hospital. Hasta era como el chiste. ¡Ay, lo llevaron a ese hospital! ¡Ay, qué horror! Y ese hospital fue que la llevaron a mi hija. Y cuando yo lo supe, yo empecé a gritar en el carro. A gritar, a gritar. ¿Qué le pasa a Gaby exactamente? Andrea. Andrea, perdón. Andrea, ¿cómo fue su condición? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella no tenía ninguna condición. Siempre fue una persona muy saludable. Simplemente ella tuvo lo que se llama un SCAT. Es una rotura abrupta de la arteria principal del corazón. Ella estaba lactando al niño en la mañana y ella dice que empieza a sentir como si todos sus órganos internos se estaban contrayendo y un dolor que era algo que no podía aguantar y se queda ciega. Y ella tiene al bebé en las manos y pierde el conocimiento y vuelve otra vez. Y cuando vuelve, esto es lo que me lo cuenta ella, cuando ella vuelve, ella piensa que se le ha caído el niño porque es que ella no ve. Y entonces ahí llaman al 911, gracias a Dios, y bueno, todo eso. Pero quiero decirte que cuando yo estoy de camino a ese hospital, que yo iba gritando primero, algo pasó, algo ocurrió. Que yo dejé de gritar y dije, no, 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 ese es el hospital, ese es el hospital donde ella tiene que estar. Gracias, papá Dios, porque la estás mandando al lugar perfecto para ella. No me preguntes por qué yo dije eso. Yo llegué, me quedé afuera de la sala de emergencia y esperando a mi hijo, a todos. Y yo me acuerdo que me arrodillé ahí, frente a esa puerta, y yo, papá Dios, yo me rindo ante ti. Tú sabes que ella es tanto tu hija como la mía. Tú sabes que yo quiero tenerla aquí conmigo, pero tú, tú eres el que decide, yo confío en ti. Yo sé que tú, yo sé que tú la estás cuidando. Y me rendí, Roner, ¿qué podía hacer? Dime. Estaba ahí, era, solamente podía entregarlo todo y ponerla en sus manos, porque no podía hacer otra cosa. Y así lo dije, la pongo en tus manos, yo creo en ti. Y lo más increíble es que cuando pasa todo, que yo estoy adentro esperando, entra el doctor, que yo no lo conocía, y cuando entra el doctor, yo supe que mi hija estaba bien. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que parece loco, pero yo lo miré a él, y yo vi sus manos, y las manos de él estaban envueltas en una luz blanca. Yo supe que mi hija estaba bien. Y después, cuando yo hablé con él, y le dije, nunca voy a dejar de agradecerte lo que hiciste por mi hija, traerla de vuelta, él me dijo, no fui yo, fue Dios a través de mí. O sea, si no hay una prueba más grande que esa, de que Dios existe, el valor de tener fe y de creer. Porque a veces las cosas se ven tan horribles que es bien difícil creer. Pero cuando uno ve las posibilidades, cuando uno ve que los milagros sí se dan, los milagros se dan todos los días. Pero cuando ocurre algo como esto, ahí sí que no te queda otra que reconocer que fue un milagro. Y ver a mi hija, bueno, para mí, y ella tan valiente, tan... Yo creo que mi hija habló con papá Dios y le dijo, pero espérate un segundo, ¿cómo me vas a llevar? Si yo llevo no sé cuánto tiempo tratando de ser mamá, y ahora que tengo un bebé, yo no voy a dejar a este niño solo. Yo te lo juro que yo me imagino esa conversación. Y que papá Dios le dijo, ok, Andrea, te voy a dar esta oportunidad. Te lo juro. Y ella es la mejor madre, quiero decirte. Ella es espectacular y trabaja. Ahora ella está en el board de la Asociación Americana del Corazón aquí en la Florida. Y ella hace muchas cosas para ayudar a otras mujeres. Esa fue una experiencia única. ¿Sentiste en algún momento la protección de tu mamá? Es que yo siempre siento la protección de mi mamá. Yo también. Siempre. Por eso te lo me gusta. Yo no lo dudo. Es más, a veces pasan cosas que yo digo, mami, pórtate bien. Porque a veces pasan cosas que son como raras y que solamente ella haría. Y yo digo, mami, pórtate bien. Es así. Pero, tú sabes, hay gente que no cree en estas cosas y que piensa que eso no está bien y eso. Pero yo digo que yo prefiero creer que sí tengo esa conexión con mi mamá. Porque eso me da, me da alegría. Claro. Eso me ayuda a calmar un poquito su ausencia física. Te entiendo más de lo que te imaginas. Entonces, no me importa lo que piense nadie. Yo sí. Yo sí creo y la celebro y ahí está. Un beso para Alba. Que a todas las que las conocimos le tenemos un cariño impresionante. Bueno, ya veo cómo te conservas también a esta edad. Pero, Gigi, a los 60 sigues encima de la oda. Estás ahora en la mesa caliente haciendo otro programa. No te detienes. ¿Qué significa para ti esta década que viene por delante? Estoy súper contenta con mis 60 años. Fíjate que yo pensaba que iba a ser un trauma. Pero no, me gusta mucho porque como que yo veo a los 60 como la mejor oportunidad de hacer algo que pueda de verdad cambiar la vida de una persona. Porque primero uno a los 60 tiene un poco más de credibilidad para empezar. Porque uno tiene experiencia y todo eso. Pero es como que tengo la edad donde puedo hablarle a todas, oye, son muchísimas las más jóvenes. Y también le puedo hablar a las personas que son más adultas que yo. Y que hay muchas personas que se sienten solas, se sienten, no se cuidan. Ya piensan que la vida no tiene sentido para ellas. Entonces me gusta porque tengo como una oportunidad tremenda para darle un gran sentido a mi vida. Me gusta, me encanta. Yo que te conozco bien, yo sé que tú no eres una persona conflictiva para nada. O sea, a mí en la mesa caliente me va a ir de maravilla porque yo siempre tengo una opinión de todo. Pero tú no, ¿cómo has manejado tú el tema de llevar las opiniones adversas? Porque, por ejemplo, la amo y la adoro a Verónica Bastos, pero puede volver loco a cualquiera cuando se pone incisiva. ¿Cómo has manejado tú esa temática? Bueno, al principio era difícil porque obviamente yo no estaba acostumbrada ya a estar con otras compañeras. Imagínate, todos los años que estuve en Nuestra Belleza y otros proyectos que hice, era yo. Entonces aquí tú tienes que aprender a dar espacio a cada persona para que se exprese. Pero ese espacio no es muy largo porque es cortito, es un programa de una hora, es un segmento. Imagínate cuánto dura. Y es complicado poder decir lo que tú piensas, pero que la gente entienda bien de dónde tú vienes en tan poco tiempo. Y al principio, pues, yo tenía mucha ansiedad, de hecho. Me acuerdo. Al principio me costó, me costó adaptarme. Pero después, no, aprendía como a fluir. Entonces, ellas todas dan su opinión y perfecto. Porque yo no puedo tratar de cambiar la forma de pensar de nadie. Todo el mundo tiene su manera de pensar. Y qué bueno que puedan escuchar las personas diferentes puntos de vista. Entonces, yo no me muero por hablar, por cierto. Yo, a mí me gusta escuchar. Yo soy de las personas que me gusta mucho escuchar. Aunque aquí en este podcast no haya parecido. Yo soy de las personas que les gusta mucho escuchar. Pero es verdad lo que dices, porque en ocasiones yo, el programa de Gigi, pues, salía justamente antes de El Rojo Vivo. Y yo muchas veces, cuando estaba en maquillaje, estaba el programa andando y lo veía. Y tú fuiste muy inteligente en ese aspecto. Yo te veía a ti, tu lenguaje corporal. Tú estabas escuchando lo que decían la mano. Claro. Y tratabas de no echarle leña al pueblo. Como no me dejaban, yo vivía calladita, pero vas bonita. Claro, porque uno tiene, eso es una. Óyeme, eso es una habilidad que uno tiene que tener bien desarrollada. Cuando hay una conversación y tú te tienes que meter, porque no es así como que, ay, me voy a quedar oyendo. No, no, no. Hay alguien allá arriba que no es Dios, sino el productor que está diciendo, ¿y por qué ella no se mete? Y entonces uno tiene que tener esa habilidad de poderte meter en una conversación sin que se forme un gallinero, que a veces es inevitable, o sin, tú sabes, interrumpir de mala manera a las personas. Hay que hacerlo con educación, por lo menos. Claro. Digo, a mí me enseñaron eso. Entonces, es complicado. Y a veces yo digo, espérate, Dios me quedo aquí, me oigo, y yo hablo cuando tenga que hablar, porque en realidad esto no se trata de quién hable más o menos. Esto se trata de que tú puedas escuchar, yo tengo que escuchar la opinión de mis compañeras, igual que lo está haciendo el público, y en su debido momento, pues yo digo mi opinión. A veces pues tengo que levantar la mano y eso, pero nos pasa a todas, o sea, no es que, es que todas somos distintas y, y a veces también yo hablo mucho, y pues. Ven acá una pregunta, ¿te afectó que Alex, con quien te hiciste gran amiga, Alex Aspe, se fuera del programa, te hizo falta? Mucha, me sigue haciendo falta. Sí. Es que con Alex ocurrió algo, un clic inmediato, ella se convirtió como, como mi hija televisiva, y bueno, es que también teníamos tantas cosas en común, para empezar somos del mismo signo, yo cumplo el 9 de enero, ella el 10 de enero. Nuestra forma de pensar era increíble, pero estoy muy contenta por ella, muy contenta, mantenemos nuestra comunicación, ella siempre es y seguirá siendo muy especial para mí, y es uno de los regalos que me ha dado trabajar ahora en Telemundo. Y bueno, contenta con mis compañeras y con lo que hago, porque me da la oportunidad también de hacer otras cosas como esta, por ejemplo, y seguir comunicándome con las personas que me han acompañado por tantos años. No, pero te han acompañado por tantos años porque la gente te quiere. Te quiero agradecer el hecho de que hayas venido acá, porque sé que a veces no es fácil sentarse a contar nuestras historias, pero ¿qué consejos le das tú a las personas, Gigi? Sí, primero, para mantenerse tan bella y tan guapa como estás, y segundo, para superar los problemas de la vida. Pues los consejos no me gustan. Ya. Yo creo que uno no debe estar dando consejos. No, a menos que te lo pida. Exacto. Yo creo en compartir las cosas que uno ha aprendido. Ya. Y a mí, bueno, yo siento que nací con una gran ventaja sobre algunas personas, y es que, por alguna razón, toda mi vida yo siempre he pensado que las cosas van a estar bien. Aunque se vean medio raras, yo siempre, siempre, siempre estoy segura de que todo va a estar bien. Y hay algunas personas que no son así. Hay algunas personas que están seguras, seguras, seguras de que todo va a estar mal. Y no hay manera de cambiarle la forma de pensar a esas personas. Y quiero decirles que se les hace la vida más difícil. Todo es actitud. Para mí es, esa es la clave. Porque la actitud con la que uno se enfrenta a las cosas, eso es lo que hace la diferencia. Una persona que tiene una situación, ¿verdad? La pongo aquí en el medio, y entonces tú y yo miramos esta situación. Aquí, a lo mejor tú la ves, como se acabó el mundo. Yo sabía que esto iba a pasar. Es que me lo temía. Te lo dije. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora me voy a quedar sin nada. Todo lo que yo he trabajado, lo que estudié, lo que invertí, se quedó aquí. Ese es uno. Y la otra persona que trabajó, invirtió, hizo lo mismo que la otra, seguramente con otra actitud dice, ¡Wow! Esto está fuerte. Me impactó. Pero, ¿sabes qué? Todo lo que yo aprendí aquí, yo estoy segura que yo voy a poder encontrar a alguien que me oriente y me diga cómo puedo hacer. Yo, mira, si he llegado hasta aquí, he sobrevivido hasta hoy, seguro voy a poder sobrevivir esto y lo próximo y lo que venga. Voy para adelante. Y la mayoría de las personas que pasan por situaciones y tienen una buena actitud, terminan haciendo algo mucho mejor que lo que hacían antes. Es que parece que estuvieran hablando de mi historia porque yo soy así. No solamente en el trabajo, en las relaciones. Ay, me muero, me dejó, me fue infiel. Y después tienen otra relación con una persona que es el amor de su vida. Su vida, sí. ¿Por ejemplo? Sí, exactamente. 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 Bueno, yo voy a cortar esto ya porque creo que está haciéndome muchas indirectas. Pero ahora, entonces ahora voy a empezar cara a cara. Cuando tú, Rodner, cuéntame. O un día lo vamos a hacer a la inversa. Me parece una buena idea para mi productora que mis invitados me entrevisten en una segunda ocasión. Pónganme aquí también las preguntas que les gustaría que yo le hiciera a Rodner. No, pongan las preguntas. Pónganlas todas, todas las preguntas que ustedes quieran. Pongan todas las preguntas que ustedes quieran que yo le haga a Rodner Figueroa, por favor. Pongan ustedes en los comentarios las preguntas que ustedes quieren que le haga a Gigi. Yo invito a Gigi de regreso y hacemos uno con sus preguntas. Y ahí aprovechamos y hago todas las que ustedes pongan para él. Bueno, ya saben, si les gustó este podcast, suscríbanse, activen las notificaciones, denle like, compártanlo. Pero sobre todo, tengan una actitud positiva y feliz año. Eres mi invitada de aniversario. Y felicítenlo, felicítenlo por su primer aniversario. ¿Lo muerdo? Ay, sí, muerdo. ¿Por qué no? Y así nos vamos. ¡Chao!